Santo Evangelio, lunes 27 de julio de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35 Les propuso otra parábola El reino de Dios es como un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas Les dijo otra parábola El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer toma y la mete en tres medidas de harina hasta que fermenta toda la masa Jesús decía a la gente todas estas cosas en parábolas y no les decía nada sin parábolas para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Abriré mi boca para decir parábolas y publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!